Bueno, aquí estamos mostrando un sistema multifuncional híbrido, el cual representa un proceso energético de inyección a red. En este momento él está trabajando sin almacenamiento, sin acumulación de carga por medio de baterías, está directo. En estas mismas características es para la vinculación del sistema de energía independiente en la línea de los hogares, ya con la capacidad de 3 a 5 kVA de inyección directa. La acumulación de la carga puede estar también trabajando en una parte importante, si es a 48 voltios o a 24 voltios. Tiene el sistema Wi-Fi, reconocimiento de conexión interna y de almacenamiento y de flujo de eficiencia energética. Tiene el plus de sistema de rastreo de señal interna y la conexión directa de la barraje de las placas solares. Tiene el sistema de inyección a la red como distribución eléctrica dentro de la línea principal. Al barraje correspondiente que está montado sobre este tablero, parte superior. Gracias.